Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back Que relación tan fingida, dicen y es verdad Por visitas se casaron, entre ustedes no hay amor Si no están grabando ni se besan Ya no lo aguanto más, son dos idiotas Que por dinero harían lo que fuera Y haz unas gotas, dejen de explotar No se dan cuenta, queda mucha pena Solo les pido que cierren ya su canal Se hacen los simpáticos, sabemos que no lo son Pronto la gente se dará cuenta Un día se ama y otro no Dejen ya la ficción Madurense, los pido Baby, there's nothing holding me back Que pase ser niños Lepau villando Lepau y 있습니다 Que pase ser niños